Sur Radio Amigos, oyentes de Corredor del Sur, estoy rodeada de belleza. Son las bellezas los representantes de Chukisaca que en unos meses más van a estar pues dando cara por el departamento en distintos concursos de belleza. Estoy con Nicole Metro, Miss Chukisaca, con Yacendi Salazar, señorita Chukisaca y también con Anaí López, Miss Capital. Empiezo con Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. Gracias a ti por la cobertura y el espacio. Muy buenos días, Sucre, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Emetre Ávila, tengo 23 años y soy Miss Chukisaca. Sigo con Yacendi. Yacendi, gracias también por atender esta entrevista. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo he hecho, Nicole? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Yacendi Salazar, soy señorita Capital, tengo 24 años. Anaí, tu turno como señorita Capital. Muy buenos días. Yo soy Daniela Anaí López Velarde, Miss Capital 2021. Nicole, cuéntame un poquito de ti. ¿Qué experiencia tienes en concursos de belleza? ¿Qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Que la gente te conozca un poquito. ¿Quién es Nicole Emetre? Bueno, esta ha sido mi primera experiencia con un concurso de belleza. Jamás había estado en ese entorno. Para mí ha sido salir de mi zona de confort. Y creo que de cierta manera ha sido lo que le ha hecho esta experiencia más linda porque son experiencias totalmente nuevas. Y he aprendido bastante, he crecido como persona. Además de la belleza, se aprenden muchas cosas, ¿no? En este tipo de certámenes como la soltura, ir contra los nervios. He conocido gente maravillosa que ya considero a mis hermanas, ¿no? Todas las candidatas que han estado en el certamen, yo las considero a mis hermanas. Y hablando aparte del concurso, yo tengo una licenciatura en psicología, me he titulado por excelencia en la Universidad Privada del Valle. Y mis aficiones amo el dibujo y la pintura. Es mi forma de hacer catarsis. Me encanta escuchar música. Me gusta... Una pasión que he descubierto, me siento en el certamen, es el gimnasio. Me encanta porque además de cuidarme físicamente, es un lugar donde saco mucho el estrés. ¿Habías pensado en presentarte antes a un concurso de belleza? ¿Fue nuevo para ti? ¿Cómo te decidiste? Previamente no me había imaginado jamás en un concurso de belleza, a pesar que mi prima sí participó. No me veía. O sea, no se me pasó por la cabeza, jamás. Y cuando se me dio la oportunidad y me pidieron que participe, pues la pensé. Sobre todo porque es una plataforma donde te da más posibilidades de generar impacto. Con mi carrera, los proyectos que podría hacer tienen más alcance. Entonces, por eso me animé. Por el impacto social que se puede hacer. Porque llegas a más gente. Nicole nos está hablando de su prima Claudia Arce, que como todos conocemos, fue Miss Chukisaka, Miss Bolivia Universo en el año 2009. Sí. Sobre esto y sobre los proyectos sociales, vamos a volver más adelante, Nicole. Déjame irme con Jacendi Salazar. Claro que sí. Bueno, en el concurso, nunca he tenido una previa del concurso. Tengo un concurso de belleza, ha sido mi primera experiencia, ni como modelo, ni como nada. Siempre me he dedicado al trabajo. Trabajo ya tres años con niños. En un colegio trabajo con niños de kinder. Entonces, era mi vocación trabajar con niños. Pero decidí abrir mis horizontes. Entonces, me animé y me armé de valor. Porque se necesita mucho valor para entrar a un concurso de belleza. Porque te expones bastante. Entonces, eso. En el concurso he conocido gente maravillosa. Chicas hermosas, inteligentes, con muchos valores. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida con Dios por haber conocido gente tan preciosa. Y en cuanto a mi vida personal, soy educadora, como les había mencionado. Soy egresada de la carrera de Psicología. Soy bailarina de ballet folclórico. También me encanta mucho la repostería. Me encanta hacer masitas. Aunque va en contra de mí poder comer masitas ahora. Porque tengo que cuidarme bastante. Y como les mencionaba, tengo 24 años. Me apasionan bastante los niños. Estar con los niños es algo inigualable. Ver esa sonrisa cada día es hermoso. Ahora me voy con Anaí López. Anaí, Miss Capital. Coméntame un poquito, Anaí, pues, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Cómo es que llegas al concurso, al certamen de belleza? ¿Qué es Anaí López? Bueno, la verdad es que yo no esperaba concursar en un bis. No estaba dentro de mis planes. Y menos este año, que todavía estamos pasando por una época bastante difícil. Pero se dieron las cosas y como decía una compañera anteriormente, es una plataforma para poder realizar un impacto. Y creo que ese es el principal objetivo. Ahora un certamen de belleza no debe ser solamente por lo físico, sino por todo lo que puedes proyectar como persona. Y hay tantas ideas, tantas cosas que se pueden generar con esto. Y que pueden causar un impacto y que pueden causar un movimiento súper grande. Que creo que eso es lo que todas esperamos dar y, bueno, proyectarnos de esa manera. A mí me encanta el gimnasio, soy estudiante de ingeniería industrial y estoy realizando mi proyecto. También estoy haciendo la carrera paralela de administración financiera. Me he destacado bastante en el tema de los estudios, en el tema del deporte. He participado, he sido selección de voleibol. He participado igual de concursos de fisiculturismo en la categoría de bikini y fitness. Y, bueno, para mí el deporte es la base para la salud. Creo que además debemos proyectarnos como personas multifacéticas, ¿no? Realizar distintas actividades y desarrollarnos en distintos ámbitos. Nicole, vuelvo contigo. Cuéntame primero respecto a qué tú pretendes lograr a partir de esta plataforma como Reina de Briesa. Y también, ¿cómo has visto la participación de Lenka Neymar, nuestra representante en el Miss Universo? Y que, pues, terminó justamente ganando un premio por su proyecto social. Bueno, quisiera empezar felicitando a Lenka Neymar por su participación y cómo ha llevado a nuestro país en alto y haber hecho un gran trabajo en el Miss Universo. A nosotros, todos los bolivianos, yo creo que todos pensamos que es nuestra reina y la corona la llevamos acá. Y en cuanto a proyectos sociales, a mí me encanta la naturaleza. Desde muy pequeña he estado muy, muy, muy en contacto con la naturaleza. Y quisiera hacer un proyecto de reforestación. Si no fuera ese el caso, también me gustaría trabajar con el proyecto que ya tiene la organización de la Academia, que es el proyecto Si Puedo, y aumentar mi granito de arena con mi carrera, ¿no? Y darle más amplitud al proyecto y para que deje un vuelo más grande, ¿no? Como la plataforma lo permite. Yacendi, me voy ahora contigo. A propósito de los proyectos sociales, me imagino que tú has pensado, tu proyecto social, tomar esta plataforma de los concursos de belleza a partir de tu cercanía, tu experiencia con los niños. Claro que sí. Bueno, como trabajo con niños y en medio de esta pandemia he visto bastantes carencias en cuanto a la educación, al alcance que tiene la misma en zonas tan alejadas que los niños. Es tan triste cómo se suben a un banquito para poder alcanzar señales. Entonces yo pienso en un proyecto, en trabajar con líneas de telecomunicación para abarcar un poco más en red y para que esos niños tengan la oportunidad de tener una mejor señal y una mejor educación. Porque eso es lo que tenemos que velar, la educación de los niños. Gracias. ¿Y quieres hacer algún comentario sobre la participación de Lenka Never en Miss Universo el fin de semana también? Claro que sí. Yo estoy muy orgullosa. Estaba atenta a la televisión. Todo el cerzamen. Y la verdad es que es un orgullo que Lenka haya llegado donde ha llegado. Y que vea la gente en que nosotros tenemos un gran corazón, que queremos aportar a nuestro país de distintas formas. Y como le ha hecho Lenka Never con su proyecto Huertos Urbanos, ¿no? Ayudar a la gente que necesita más porque lo necesita. Ahora me voy con Miss Capital, con Anaí. Anaí, coméntanos un poquito que tienes en mente tú como proyecto social y a que ese es el nuevo matiz ahora de los concursos de belleza. ¿Y cómo has visto la participación de Bolivia en el último certamen de Miss Universo? Bueno, antes que nada, muy feliz y orgullosa por Lenka. La verdad es que creo que es una muchacha que se puso la camiseta en el corazón, como se dice. Nosotras todas las candidatas a Miss Churisac hemos estado siguiendo ahí bien a fondo la participación y la verdad sintiéndonos súper orgullosas y admirándola y viéndola como un ejemplo, ¿no? Para lograr grandes cosas. Y bueno, súper feliz por su participación, por haber logrado impactar con su proyecto y por el premio que obtuvo, obviamente. Y bueno, en cuanto a los proyectos sociales, a mí me encantaría incursionar un poco en lo que es la inclusión, que yo sé que es un tema ya bastante hablado, pero aún existe un problema en la sociedad en esto. Yo he representado a una provincia y lo he visto. He visto muchos comentarios, he visto mucha gente que todavía no asimila que somos diversos, que todos somos bolivianos, que somos chiquisaqueños y que deberíamos sentirnos orgullosos por ello. Y que hay mucho por mostrar en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestro turismo, explotar al máximo. No sabemos lo que tenemos realmente. Voy a cerrar esta ronda empezando por ti, justamente, Anaí. Miss Capital, coméntanos un poquito más respecto a esta necesidad de inclusión y las experiencias que nos acabas de mencionar, si quieres ahondar un poquito más en lo que has visto y lo que todavía nos falta superar a todos, como decías. Claro que sí. Bueno, la verdad es que yo soy de provincia. En sí no soy de provincia. Comentarles que yo nací acá en Sur. Pero me siento muy identificada con el Chaco porque mi padre está allá. Mi padre falleció hace algunos años, pero me dejó esa herencia de sentirme hecha queña de alma, vida y corazón. Entonces creo que es un sentimiento muy fuerte y me encanta a mí mostrar lo que tenemos para dar. Me siento muy orgullosa de todo el departamento. Me siento muy orgullosa de Bolivia. Pero, como te comentaba, he visto comentarios diciendo que las campesinas no deberían participar en estos eventos. Comentarios muy despectivos. Que yo creo que realmente hay que ponernos a analizar un poco más la situación, la época en la que estamos viviendo todo lo que estamos afrontando actualmente, como es la pandemia. Y enraizarnos un poco más con lo nuestro, ¿no? Sentirnos un poco más orgullosos. Yo creo que en cuanto a temas sociales podemos hacer un montón de cosas. Con los niños podemos hacer un montón de cosas. Con las comunidades podemos hablar de educación, hasta de educación sexual, que creo que es un tema súper importante. Y es un factor para la pobreza que existe actualmente, ¿no? Pero me encantaría explayarme un poco más en todo esto, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Pero igual me siento muy feliz de poder dar un mensaje diferente. Y creo que esa es mi principal función con el título que tengo. Y como decía, todas las chicas son maravillosas. Todas han aportado mucho en mí. Han logrado causar un sentimiento súper fuerte. Las felicito. Todas somos unas ganadoras y les digo que no es nada fácil estar en el ojo público y tener que afrontar todo este tipo de comentario, todo este tipo de críticas que más que ser constructivas son despectivas, ¿no? Claro, es increíble como en este tiempo, como dices tú, pues todavía surgen estos comentarios. Nicole, me voy ahora contigo, con nuestra amistad de Choquizaca 2021. Quiero ahondar un poquito en esta relación tan bonita con tu prima hermana. Yo te escuchaba declarar cuando resultaste elegida a mi compañera de trabajo, Alina Cuentas, que cubrió el certamen de belleza. Y hablabas un poquito de Claudia Arce y la traigo a colación porque, como todos sabemos, pues Claudia es una persona muy querida en su cre, muy querida en Choquizaca. ¿Cómo ha sido tu relación, tu vínculo con ella durante este certamen, durante la preparación de este certamen? Porque además se me ha dado un paralelo. Cuando Claudia se presentó al Michoizaca, Claudia tampoco había pensado nunca en los concursos de belleza. Seguramente han hablado de esto. Sí. Bueno, con Claudia tengo una relación muy, muy cercana. A pesar de la distancia, nos mantenemos en contacto. Obviamente no podemos hablar todo el tiempo como solíamos hacerlo antes, pero el sentimiento está ahí. Y el sentimiento, el amor que se tiene a la familia puede romper barreras increíbles como la distancia. Y, bueno, yo decía, ¿no?, el día del concurso, que la voz de Claudia me sigue a todas partes. Su voz, o sea, está aquí conmigo y me guía. Porque su experiencia me ha ayudado bastante, ¿no? Es ya una guía para yo seguir mi camino, obviamente ya forjando mi propia experiencia. Y qué más podría decirte. Realmente estoy agradecida por tener esta relación con ella y que me ha ayudado tanto hasta el momento de hoy. Porque incluso en los días en que yo tenía, digamos, un bajón en el que decía, pucha, es que siento que esto no es lo mío, porque totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada, me daba aliento, ¿no?, y las fuerzas para continuar y seguir adelante. Ya, Sandy, voy a cerrar contigo con nuestra señorita Chiquisaca 2021. Me comentabas hace un instante, nos comentabas hace un instante respecto a esta preocupación que tienes tú de los chicos que hacen los mayores esfuerzos por conseguir, pues, señal ahora que tienen que pasar las clases de manera virtual. ¿Qué otras experiencias has visto tú de cerca en este tiempo de pandemia? Y, claro, en este tiempo también de crisis económica, producto de la pandemia. Bueno, una experiencia muy, muy fuerte que he vivido, que también me gustaría hacer un proyecto con él. Con esa experiencia, yo he llevado a cabo el año pasado internado de mi carrero en un programa donde atiende a niños víctimas de violencia sexual. Y los ingresos eran extremadamente abrumadores. O sea, ingresaban niños todo el tiempo y era algo para ponerte a pensar y decir ¿qué está pasando? Entonces, también tengo un proyecto para esos niños que no solamente, no es suficiente esa terapia corta que les dan. Que me gustaría yo, a mí que me encanta la danza, que siento que la danza, mediante la danza expresas lo que no puedes decir. Tener un centro de danzaterapia para estos niños, para estos niños víctimas de violencia sexual. Porque realmente me ha llegado al corazón y me ha impactado bastante lo que está ocurriendo en la sociedad. Chicas, yo les agradezco mucho por haber compartido estos minutos con Corredo del Sur, con nuestro público. Realmente yo me imagino que todos han quedado gratamente sorprendidos por las experiencias, por cómo se han abierto en esta entrevista. Nicole, me voy primero contigo. Muchas gracias por atender este requerimiento de Corredo del Sur y será hasta la próxima y toda la suerte para representarnos. Muchas gracias a ti por la cobertura y el espacio. Gracias a la gente que nos ha estado apoyando de principio a fin. Se agradece mucho el cariño. Nos hemos sentido muy queridas y gracias. Gracias, Sucre, que ahora vamos por Chuquisaca. Nos llamamos Chuquisaca y con toda el Miss Bolivia. Muy bien, Yacendi, también te despido. Muchas gracias por este tiempo con Corredo del Sur. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias por seguirnos. También, por favor, síguenos en las redes. Estamos con nuestros nombres que acabo de mencionar. Y vamos con todos. Vamos con una preparación buena al Miss Bolivia. Anaí, también muchísimas gracias por este tiempo y hasta un próximo contacto. Toda la suerte en la representación que hagan. Muchísimas gracias por la cobertura. Creo que ha sido algo muy grato poder explayarnos de diversos temas y conocer un poco más acerca de él. Nosotras vamos a dar todo por la capital, todo por Chuquisaca y muchísimas gracias. Amigos de Corredo del Sur, ahí las subieron Miss Chuquisaca, señorita Chuquisaca y Miss Capital, elegidas hace poquito nada más. Nos representarán en los próximos concursos de belleza.